Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase el 8 de febrero del dos mil veintitrés, su clase de físico química de paralelo sin poseedor. Ya nosotros hemos estado de alguna forma hablando de sistemas y hemos también estado refiriéndonos a la ley de Boyle, a la ley de Boyle, de Charles, y ahora vamos a continuar en esta línea. Y entonces nosotros tenemos que, no sé por qué no, no sé por qué no se puede ver mi imagen en grande. ¿Alguien puede, por favor, ver el asunto de, qué sé yo, la anfitrión o alguna cosa? Porque yo coloqué y solo aparece la foto de Abraham Martínez. Me va a tener anclado, profesor. No, es que no sé por qué no aparece si le estoy diciéndole que coloque el hablante, porque solo aparece usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no aparece si le está a la ley de Boyle? ¿Por qué no aparece si le está a la ley de Boyle? No sé, es verdad que no. Configuración del video. Ya, ya encontré. Ya, ya está moviendo. Ya, entonces nosotros hemos estado hablando de sistemas estables o equilibrios. También hemos estado hablando de las variables, hemos estado hablando de la ley de Boyle, la ley de Charles, y la combinación de las mismas. Entonces de esto, habíamos también mencionado que estaban las curvas adiagáticas. Entonces los sistemas adiabáticos. Estos sistemas no permiten que el flujo de calor y cualquier proceso ocurra en el sistema. Y existe una pared límite en el sistema que es la pared adiabática. Entonces de esto podemos desprender que la simbología que vamos a usar, por ejemplo, para este cubo es cantidad de calor. Esta W es para la cantidad de trabajo. Y este delta U para los cambios de energía interna. De manera tal que el calor es positivo si entra desde el exterior. Sienta el sistema, por supuesto. Ahí es positivo. El trabajo también puede ser positivo si sale del sistema. Entonces, el calor, en cambio, describe por principio la energía transferida de un sitio a otro. Y el delta U es la energía de un sistema a determinada temperatura. Entonces, cuando hablamos de los gases, estamos asociando, y ya lo habíamos comentado en la clase anterior, el movimiento interno de las moléculas. Por ende, de los átomos. Y esto quiere decir que a mayor temperatura hay mayor movimiento de estas moléculas o de estos átomos. Por lo tanto, hay una mayor cantidad de energía cinética, ¿no? Entonces, si yo agrego calor o Q al gas, la energía interna va a ser mayor. Y la temperatura va a aumentar. Por lo tanto, cuando la temperatura baja, significa que se está eliminando el calor. Esas consideraciones son muy importantes anotarlas, porque vamos a trabajar de aquí adelante que es un problema. Entonces, el trabajo realizado normalmente sobre un sistema no es otra cosa sino la medida de transferencia de energía. Y esta transferencia de energía, normalmente es la energía cinética o la energía potencial a la cual nos estamos refiriendo. Porque las dos son consecuencias del movimiento del sistema o de lo que está ocurriendo dentro del sistema. Cuando realizo el trabajo, el cambio sobre un sistema, estoy transfiriendo energía sobre él. Los cambios de energía interna, por otro lado, se miden y los centros de temperatura o los cambios de temperatura están vinculados. A la energía interna. Entonces, aquí hay una unidad, que es la caloría, que justamente está representada como calor. Y es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo en los intervalos de 14 grados centígrados hasta 15 grados, ¿no? Bueno, los experimentos de laboratorios hablan de 14.5 hasta 15.5. Entonces, en la kilocaloría, normalmente eleva un kilogramo de agua. Y hay una equivalencia, ¿no? Y hay una equivalencia, ¿no? En conversión de unidades, que una kilocaloría es igual a 10 a la 3 caloría. Hay también otra unidad para elevar las calorías. Y son los BTU. El BTU es la unidad británica térmica. En inglés es British Thermal. Y este BTU es justamente parte del sistema inglés. Otra importante unidad a considerar es que una caloría es igual a 4.186 julios. Esto, por favor, tomen apuntes, ¿no? Bien. Entonces, por favor, indiquen si se puede borrar la pizarra. ¿Qué más? Y el resto de personas. Por ejemplo, Lisbeth, sí. ¿Se puede borrar la pizarra? Sí, más. Sí, más. Sí, más. Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. No. 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 Amén. Ya, entonces el trabajo realizado por un fluido, en contra justamente de la presión exterior que experimenta el sistema, va a implicar cambios de volumen. El volumen B1 o el volumen inicial al volumen B2 o volumen final. Entonces el trabajo es presión por venta verde. Y hay una ecuación general o muy importante, de la cual nos vamos a servir. Y que es calor menos trabajo es igual a delta U. Ya nosotros habíamos estado colocando el significado de esta nomenclatura. Y por ejemplo, ¿qué es el delta U, Saraguamá? Saraguamá, ¿dónde es ese? Dígame. ¿Qué es el delta U? ¿Qué significa este delta U? No, no sé, si lo entré. Ayúdele, Adriana. Cambios de energía interna. Cambios de energía interna, correcto. El Q es el calor, el dolor es el trabajo. Entonces esta ecuación la vamos a usar para todas las cosas. Y ahí que hay otras conversiones, como que una caloría. ¿Vos notaron la pizarra? Es 0.427. ¿Qué es el 0.427? Y los prodígios, los KPM. Y una caloría también es igual a 4.16. Máster, disculpe, ahí es 4.18, solo queda ahí o le puede poner el 6 también. Pero acuérdense que nosotros trabajamos para todas las semanas. Ok. Ya, entonces, el primer principio de la termodinámica habla de que el calor, el trabajo, en la energía interna, se expresan en las mismas unidades de energía del calor. Y entonces, el calor siempre es positivo. En el primer principio de la ley de la termodinámica, si entra al sistema. Entonces, si yo tengo aquí mi sistema. Si yo tengo entrada de calor, es positivo. Y en cambio, el trabajo es positivo cuando el calor, cuando el trabajo sale del sistema. Esto sucede cuando aplicamos el primer principio de la termodinámica. Cuando ingresa calor al sistema, la entrada de calor es positivo cuando el sistema ejerce un trabajo sobre el exterior, el trabajo es positivo. Entonces, hay otro parámetro muy importante, otra variable, que es el calor específico de los gases. Entonces, si yo tengo un recipiente o cualquier fase que contiene un gas. Esto sucede cuando el calor es positivo cuando el aire, cuando el agua tienes que se separar por tenemos que. Entonces, si yo tengo un aumento de el calor específico de los gases. si este recipiente tiene un volumen constante entonces la energía interna va a aumentar por otra parte, cuando yo tengo este mismo recipiente en el gas y tengo una presión constante entonces la energía interna como tal no es otra cosa sino la energía calorífica es la responsable del incremento de esta energía interna entonces produce un trabajo mecánico y ese trabajo mecánico hace que justamente este gas que está atrapado en este envase se dilate entonces al momento en que se dilata esta presión exterior es vencida entonces el calor específico de un gas a presión constante es mucho mayor que el calor específico a volumen constante entonces ¿cómo se expresa esto? cuando yo tengo esta condición en la cual la presión es constante es mayor que el Cb 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 Cp menos Cb es igual a R. ¿Qué es la R? La R no es otra cosa sino la constante de los básicos. La constante que puede estar expresada en calorías mol sobre grados centígrados o kilocalorías sobre kilomoles grados centígrados. Por otro lado esta M está expresada en gran humor. Y esto puede estar expresado en calorías mol o en su defecto, como les dije, kilocalorías mol sobre kilomoles grados centígrados. El Cp y el Cb son los calores específicos. Estos calores específicos han crecido constante. Y este de acá es calor específico. De manera que cuando nosotros tenemos un gas perfecto, este gas tiene una masa atómica R. Y la diferencia de estos calores específicos es igual a R sobre R. Hay unos casos bastante peculiares que tienen que ver con los gases monoatómicos y los diatómicos. Por ejemplo, tenemos los gases diatómicos como el oxígeno, que es el O2, o un óxido de carbono, o el N2 como tal. Entonces, hay ecuaciones para cada tipo de gas y para calcular los valores específicos, Cp y Cb. 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 Cp y Cp y Cp y Cb. es igual a 3 medios es de el CP es igual a 5 medios es de y los gases y atómicos por ejemplo este valor específico a volumen constante lo calculo con la ecuación de 5 medios Rm y este CP es igual a 7 medios aquí hay una observación muy particular noten que para el caso de los gases como atómicos el CP es igual a 5 medios y para el caso de los gases de ir atómicos el CB que es valor específico a volumen constante es igual a 5 medios Rm o sea está cambiado las ecuaciones de manera que también hay una relación entre el CP y el CB y a eso a esa relación se le llama gamma entre el alfabeto griego gamma entonces gamma por favor indiquen si se puede borrar la pizada todavía no puede bajar un poquito la pantalla la parte final yo no sé ese señor Julio López y la señorita Millora han entrado muy tarde ya cuando hemos avanzado demasiado la clase no a mí si estaba en este lo que pasa es que estoy mal con mi internet entonces el son esta que me saca cada rato bueno ojalá ya a ver decía que quería ahí ahí está bien sí sí ya ya puede borrar ya el resto ha copiado y el resto ¿qué pasó con por ejemplo Wilson Vélez ya copió confirme Wilson Vélez y Verónica Tiroz sí sí máster bien entonces voy a anotar la relación de C-R con C-R la relación de C-R entonces el gamma es igual a CP y para el cálculo de los gases monoatómicos en el caso del monoatómico este gamma es 5 tercios y esto es igual a 1.66 en el caso del diatómico es igual a 7 quilos entonces estos valores o esta ecuación también tenemos que tenerla muy a la mano y muy presente por cuanto habrán problemas en los cuales nos puedan dar o nos dan información que es un gas monoatómico o que es un gas diatómico y yo ya conozco que para el caso de los gases monoatómicos este gamma es igual a 1.61 y para el caso de los diatómicos el gamma es 1.40 entonces siendo así yo puedo mirar la ecuación y despejar por ejemplo el CP siempre y cuando el problema me dé el CB o viceversa puedo despejar el CB siempre y cuando el problema me dé el CP y la información si estoy tratando con algún gas monoatómico y el diatómico vuelvo a insistir el gas monoatómico por ejemplo es el helio por ejemplo es el neón y los diatómicos son el N2 el O2 y el CO hasta aquí señores hay alguna pregunta toda esta teoría es importante porque la vamos a usar en los problemas y esa es la razón con la cual estamos revisando yo creo que hasta aquí vamos a dejar esto si me gustaría con ustedes volver a a compartir la imagen de las leyes de Boyle de Charles y de Guy Cusado porque inclusive hemos dejado hasta una tarea con respecto a estas leyes en la plataforma se entiende que ya ustedes han completado estas tareas y que ya hay una mejor idea de la relación entre las variables previsión con la tarea con la tarea de la tarea de la tarea Gracias por ver el video. Bien, entonces, hemos estado la noche de hoy hablando sobre los gases ideales. Y los gases ideales, obviamente, no solo cumplen la ecuación general de los gases, ¿no? Sino que además, esto sucede, o son ideales, porque el gas puede estar sometido a bajas presiones y alta temperatura. Tal como lo dice el texto. Y el estado gaseoso de la materia, muy importante, tiene que verlo como un fluido. Un fluido no solamente es un líquido. Un fluido es un gas. Y, por supuesto, obviamente las moléculas forman parte de este fluido. Entonces, el fluido puede transportarse libremente, ¿no? A través de ductos, tuberías. Y como no tiene ese volumen ni esa forma definida, toma la forma del recipiente o el envase que lo contiene. Y a esto, señores, es lo que hemos venido refiriéndonos como un sistema. El fluido es contenido en un recipiente y ese es mi sistema. Y en mi sistema puede entrar calor, puede entrar trabajo, o puede salir el trabajo también, que es lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cuáles son las propiedades de los gases en términos generales? Hemos hablado de que los gases normalmente pueden ser monoatómicos, pueden ser diatómicos. Y la mayoría de ellos son incolores, ¿no? Además de eso, como se pueden encerrar en un recipiente, son compresibles. Además, es posible disminuir el volumen cuando aumenta la presión. Y se entiende que el gas no tiene un volumen ni forma propia como tal. De manera que se pueden dilatar con el aumento de la temperatura. Además, cuando se dilatan, estos ejercen presión. Entonces, dentro de ese marco conceptual estaban las leyes que nosotros hemos estado revisando. La ley de Boyle, que es presión por volumen del punto uno, es igual a presión por volumen del punto dos. La ley de Gay-Lussac, que es presión por temperatura del punto uno. La ley de Charles. Esta ecuación, por si acaso, y van a explicarla. Ustedes están viendo en la pantalla como... P1, T2, igual a P2. Pero no hay que hacer ese problema. Esto también es igual, despejando. A este, ¿no? Entonces, ustedes están viendo así. Pero, cuando yo despejo, la variable de la temperatura uno la pasa y la variable de la temperatura dos la pasa en el litro. Y ahí sí me queda la expresión con la cual los ojos están acostumbrados. Con nuestros ojos, en realidad, estamos acostumbrados. Pero no es nada diferente. La física, finalmente, usa la matemática como una herramienta importante. Siempre va a ser así. Y cuando pensamos en el despeje de ecuaciones, tenemos que usar todo el tipo de herramientas que nosotros conocemos o que se nos han proporcionado en los diferentes cursos de matemática. ¿Alguna pregunta, por favor, señores? Por favor, enciendan las cámaras para tomar la foto. ¿Alguna pregunta, por favor, señores? ¿Alguna pregunta, por favor, señores? Ya, están conectadas 13 personas. Habrán Martínez, Pero Garzola, Edi Mora, Fernando Fernández, Sara Guamán, Adriana Jaramillo, Julio César López, Caterina Indiola, Corayma Morales, Lifer Siche, Eison Solís, Wilson Vélez, Verónica Quiroz. Gracias. El compañero Fernández dice que tiene problemas con la cámara, ¿no? Ah, sí, Fernando Fernández, así le digo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Buenas noches, máster. Gracias.